Tenemos una comunicación telefónica con Mayra Píriz, que es la referente de más valores presentes. Bueno, ya hace unos días venimos hablando de lo que iban a ser los preparativos que estaban realizando para lo que iba a ser Pascua, ¿sí? Estuvimos viendo cómo estuvieron ahí con los moldes para los huevos, para las paletas, y bueno, pudieron realizar lo que tanto estaban esperando el día sábado. Así que bueno, para que me comente un poquito, para que nos comente un poquito acerca de esto, la tenemos en línea a Mayra. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Felices Pascuas. Gracias. Igualmente. Bueno, estoy viendo acá ya las fotos, estuvieron en diferentes lugares, Lote 67, San Antonio 2, también en Lote 110, 111, ahí está. Bueno, y todas las fotos de los chicos primero de mayo, con sus paletas, con los huevos, la verdad, un trabajo que empezaron desde muy tempranito y cumplió las expectativas que ustedes esperaban. Sí, gracias a Dios y gracias a la colaboración de la gente pudimos llegar a hacer 100 huevos de Pascua, entre esos también algunas paletitas. Y bueno, vimos la sonrisa de los chicos, súper agradecidos también, porque no muchos podían tener su huevito de Pascua ese día. Así que, gracias a Dios, a toda la gente que colaboró hizo posible esto. Bueno, ¿esto cómo fue, Mayra? Porque tenemos entendido que iba a ser el sábado a la tarde, pero ¿fue en simultáneo? ¿Lo hicieron todo en diferentes barrios al mismo tiempo? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo se distribuyeron? Bueno, para el viernes a la mañana ya estaban listos la mayoría y Marilyn, quien era la gastronómica ahí, viste, fue la que hizo la mayoría del trabajo porque necesitaba también su espacio y demás. Así que la dejamos trabajar, después de que vos nos viste, la dejamos trabajar sola y bueno, pasamos a retirar y empezamos a repartir en lote 110, 111 en San Antonio. Y bueno, ellos decidían si entregarlo en el momento, esperar el sábado a la tarde o el domingo. Así que pudimos entregar, también algunos merenderos hicieron un refrigerio con gaseosas, lecho, yogur y lo acompañaron con eso y lo dieron. Bueno, o sea que lo que me estás queriendo decir es que ustedes, una vez que tenían todo armado, fueron repartiendo a los diferentes merenderos y ya el merendero se encargaba de ver si los repartían en el momento o si esperaban hasta el sábado. Sí, exactamente, más que nada porque viste que el chocolate por ahí se derrite y tenía que estar en la ladera o si no al aire y por ahí algunos lugares no tenían eso justamente, entonces lo entregaban en el momento, pero lo importante es que llegaron a las manos de los chicos. Bueno, ¿y qué se siente a la hora de repartir estos, o hacer estas cosas en fechas importantes, por ejemplo el Día del Niño, bueno ahora Pascuas? Porque es un trabajo que lo vienen pensando ya desde hace tiempo, que lo realizan en una semana y que cuando quedan poquitos días ya están, como que se organizan muy bien para hacer. Y ver la cara de los chicos, ¿qué significa para ustedes? Y la verdad que es algo muy fructífero que llena el alma porque siempre está eso, bueno quiero hacer esto, pero sabemos que uno solo no puede hacerlo y gracias a Dios hay mucha gente que ayuda, ya sea aportando algo o través de su mano de obra y demás, están ahí para ayudarme, así que yo la verdad que no puedo ser más bendecida porque siempre que se nos pone algo en mente, se puede lograr. Y como te dije, esto se preparó en menos de una semana y gracias a ustedes, a los medios también pudimos difundir. La gente se contactó, hicieron transferencias en efectivo, tuvieron la confianza de donar plata. Así que estuve toda esta mañana mandándole las fotos a todas las personas que donaron y la verdad que no hay palabras para agradecer tanto. Bueno, lo bueno que tienen una buena repercusión ya ustedes porque siempre que se dona se hace algo, ya sea una merienda, un almuerzo, bueno en este caso los huevos de Pascuas. Y ustedes tienen la costumbre de mandar las fotos, de mostrar la evidencia de que lo que se dona se usa para los chicos. Sí, sí, obviamente yo siempre trato de que sea todo transparente para evitar justamente que la gente desconfíe porque quizás una persona no dona porque a otra persona que le donó no llegó a buen fin y bueno siempre surge esa desconfianza. En mi caso es diferente porque quizás sí molesto a los merenderos para que me manden algunas fotitos, pero es justamente para mostrarle a las personas que donaron que lo que donaron sirvió. Que llegó al destino que se tenía pensado desde un principio. Exactamente. Bueno, ¿aprendiste a hacer huevos de Pascua, Mayra, que estuvimos ahí nosotros? Aprendí, pero no sé si voy a llegar a hacer 100. Para la próxima Pascua no llegas, no te animás todavía. Marilyn es la artista, Marilyn impresionante como hizo en ese momento que estuvimos ahí, fueron media hora, ya hizo, había hecho un montón de paletas, un montón de huevos, así que impresionante. Sí, sí, lo importante es tener los ingredientes y bueno hoy en día los ingredientes estaban bastante elevados con el precio, así que ayudó mucho la difusión y que la gente se contacte. Bueno, Mayra, te voy a dejar un espacio para, si querés, agradecer a las personas que vos quieras, tanto a las personas que te acompañan en estos merenderos que vos estás, a las personas que donaron, a los que vos quieras te dejo un espacio para que puedas agradecer. Bueno, quiero agradecerle a Sole, que siempre está codo a codo conmigo, que es quien se encarga del merendero de Primero de Mayo, a María, a sus hijas que siempre están también del merendero del barrio San Antonio 2, a Marisa, a su nuera del lote 110, a Marcelo y Marta del lote 111, y a Fidel y a Lisa del lote 67, que siempre están ahí a través del teléfono, quizás hay veces que no podemos hacer darles donaciones, pero están ahí a través del teléfono preguntando si hay que hacer algo, si están dispuestos cuando haya algo de leche, chocolate para entregar en el momento. La verdad que tengo plena confianza en ellos y, bueno, les agradezco tanto por estar en mi camino, en mi vida y por ayudarme siempre, y a toda la gente que colabora, que la verdad que si te tengo que nombrar, tendría que ser una lista enorme, y gracias, mil gracias por la confianza que depositan en mí. Bueno, y para cerrar lo que siempre hacemos, Mayra, hacer el pedido de lo que ustedes necesitan, bueno, teniendo en cuenta que hay diferentes merenderos que realizan su merienda o un almuerzo, algunos lo pueden hacer con frecuencia, otros por ahí, bueno, tardan un poquito más, todo esto es también a base de donaciones, y bueno, estaría bueno si se puede hacer un pedido y también, de paso, comentar un poquito del roperito comunitario, no hace falta donar mercadería, también algo de ropa que no se esté usando para la gente que ahora de a poquito ya se está empezando, dependiendo de la hora, se está empezando a sentir el frío en la ciudad de Formoso. Sí, ahora justamente les estaba por decir que vamos a ponernos en campaña para hacer la colecta de abrigos y de calzados, porque se viene el frío y los chicos por ahí necesitan abrigos, frazadas y demás, y calzados cerraditos, así que todo es bienvenido, por ahí hay, por ahí viste que los chicos dejan rápido los calzados, así que a otros les puede venir súper bien, y mediante eso también podemos ayudar a chicos del interior, que como te comenté la otra vez estuvimos mandando a Riacho, San Martín y demás, así que no es tan solo la ayuda acá, ayuda a todos, y bueno, las páginas en Facebook, en Instagram, más valores presentes, y mi número el 3704078859, así que se pueden contactar a mi número, para siempre aquellos que estén dispuestos a ayudar, yo voy a estar disponible. Bueno Mayra, te agradezco mucho, y bueno, como siempre, gracias por hacer esto, bueno, vos y tu grupo de gente que te acompaña, para ayudar a la gente y a los chicos, más que nada, que más necesitan, y poder ver esa sonrisa en su rostro de satisfacción, y de que alguien se acuerda de ellos. Sí, sí, vamos a seguir ayudando siempre que podamos, y que la gente nos colabore, así que mil gracias.